Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Definitivamente, la muerte del presidente haitiano hace unos días por parte de un grupo de mercenarios que aún no se sabe quiénes son. Parece que los colombianos que cogieron en el lugar fueron engañados y lo que ellos estaban haciendo, al contrario, era apoyar la seguridad del presidente, pero pues se confiaron de su círculo más cercano, la guardia del presidente de Haití, quienes al parecer sí están implicados en el hecho. Sin embargo, pues vamos a ver qué es lo que pasa, por qué Estados Unidos, después de haber ocurrido esto, no quiere enviar tropas a Haití. Sería lo más lógico para controlar la situación del país. Ya lo ha hecho en otras naciones de Medio Oriente, por ejemplo, pero en esta ocasión Estados Unidos no quiere. ¿Será que hay algo ahí extraño que puede estar ocurriendo? El gobierno interino de ese país insiste y le está pidiendo a Estados Unidos y a las Naciones Unidas enviar militares a la zona para ayudar a la Policía Nacional a restablecer la seguridad tras lo que le ocurrió al presidente Jovenel Moisés. Esto ha sido un pedido por parte de la persona que está a cargo ahorita del país. Las calles de Haití eran un campo de batalla antes de que le pasara al presidente, antes de la muerte del presidente. Sólo en junio del mes pasado más de 150 personas fueron asesinadas y 200 secuestradas en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Y esta capital se encuentra a merced de las pandillas contra las que la Policía Nacional de este país no ha podido hacer absolutamente nada. El país está asediado por bandas armadas que siembran el terror, hacen lo que se les da la gana y esto ha sido revelado recientemente en un informe del Centro de Análisis de Investigación de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración señala que hoy existen más de 76 pandillas y 500 mil armas ilegales, casi más de medio millón de armas ilegales en manos de civiles. ¿Cómo les parece eso? El ejército fue eliminado en 1994 para evitar más golpes de Estado y reinsertado en 2017. Apenas tiene 500 miembros. La policía, por su parte, cuenta con 15 mil uniformados para un país de 11 millones de habitantes. Para empeorar la situación, las Fuerzas Armadas haitianas han sido señaladas por organizaciones internacionales de cometer diferentes actos desde el 2018 y 2019 en las que decenas de personas fueron salvajemente dado de baja. ¡Wow! ¡Increíble! Tras el asesinato del presidente el miércoles en la madrugada, hombres armados se pasean por la capital en busca de sospechosos o de víctimas, pues los secuestros y atracos no han cesado desde la aniquilación del presidente y la gente tiene miedo de salir a las calles y el gobierno interino, encabezado por el primer ministro, Claude Joseph, teme por todo lo que pueda empeorar y comiencen a atacar instalaciones claves del país o inclusive las gasolineras para desestabilizar nuevamente a Haití. Las cosas no están peor, lo que hay es un vacío de poder, no sabemos quién manda ahorita en Haití, si sales te pueden hacer algo, la policía antes no hacía nada y ahora mucho menos tienen miedo, también los policías de salir, dice Marie, un habitante de la capital de Steve Dunn, coordinador de Médicos Sin Fronteras para Sudán del Sur, Liberia, Etiopía y Haití lo explica así, Haití está ante un vacío institucional, cuando asesinan a un presidente debe gobernar el presidente de la asamblea, pero actualmente no hay presidente en la asamblea. En Haití, la constitución prevé que el primer ministro actúe como presidente interino si el jefe de estado no puede ocupar el cargo, pero dos días antes de su muerte, Jovenel Moisés había designado a un nuevo jefe de gobierno, Ariel Henry. Este nombramiento publicado el lunes en el diario oficial ha llevado a algunos observadores a cuestionar la legitimidad del primer ministro. ¿Cómo les parece esta situación que está ocurriendo en Haití? El gobierno haitiano en funciones pidió a Estados Unidos y a la ONU que envíen tropas a Haití para ayudar a asegurar sitios estratégicos en una carta firmada por Claudette Joseph en la Embajada de Estados Unidos. En Haití se solicita el envío de tropas. Una misiva similar fue entregada a las Naciones Unidas, pero el gobierno de Joe Biden no está interesado en enviar militares justo ahora cuando las tropas del país se retiran precisamente de Afganistán. Jeff Spacky, secretario de prensa de la Casa Blanca, aseguró que el gobierno enviará funcionarios para que evalúen cómo puede ser más útil el apoyo, pero añadió que por el momento no hay planes para proporcionar asistencia militar. Este domingo, miembros de la Policía Federal y del Departamento de Seguridad Nacional, además de la Oficina Federal de Investigaciones del FBI, llegaron a Puerto Príncipe para evaluar la situación. Altos funcionarios de las Fuerzas de Seguridad de Colombia también habrían llegado a Haití para ayudar con la investigación. Joseph, el primer ministro, insiste en una entrevista con la agencia Associated Press, dijo que definitivamente necesitan auxilio. Pedimos a nuestros socios internacionales que nos ayuden. Según Michael Schieffer, el diálogo interamericano, Estados Unidos debería involucrarse más en Haití en los últimos años. Washington lamentablemente ha estado ausente y ha ignorado la situación allí. Sin embargo, un mayor compromiso no debería significar enviar tropas estadounidenses, sino emplear otros medios más diplomáticos para trabajar con diversos líderes haitianos y tratar de ayudar a estabilizar la situación. El historial de Estados Unidos en Haití no es muy feliz y cualquier despliegue militar sería recibido con un escepticismo generalizado en la sociedad haitiana. Hay poco interés y apoyo para enviar tropas estadounidenses, especialmente a la luz de la reciente retirada en Afganistán. Estados Unidos no se quiere comprometer con Haití como para que le ocurra lo mismo que le pasó en Afganistán. Si bien el presidente Biden quiere volver a comprometerse con el mundo, ha dejado en claro que Estados Unidos no debe estar en el negocio de la construcción de una nación y que la atención y los recursos deben concentrarse en la desalentadora agenda interna. Es decir, que los propios países sean quienes arreglen su situación. Una vez que fue asesinado un presidente en Haití, esto ya había pasado en 1915, Estados Unidos ocupó la nación caribeña durante 19 años y el país no mejoró. Las instituciones se hicieron más débiles y nunca llegó a la estabilidad política. El paso de la ONU fue igual de polémico. Tuvimos a las Naciones Unidas del 2004 al 2017 durante todos estos años y luego de su partida miren lo que estamos atravesando. Una gansternización casi total del territorio nacional de Flora Emanuele Doy Yon historiador de Haití. Miren lo que está pasando señores. Haití no puede estar peor. No me imagino cuál sea la situación en estos momentos. Ciudadanos en esta foto, ciudadanos haitianos se congregan frente a la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe. Muchos quieren dejar el país ante la nueva crisis en Haití. Wow. Increíble lo que está ocurriendo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.